ejercicio 327 cuatro fuerzas horizontales actúan sobre una placa vertical con forma de un cuarto de círculo y radio de 250 milímetros determine la magnitud y el punto de aplicación de la resultante de las cuatro fuerzas si p es igual a 40 newtons entonces nos dicen que p vale 40 newtons que vamos a hacer vamos a trasladar todas las fuerzas a un solo punto después de trasladarlas a un solo punto si como esas fuerzas salen de su línea de acción van a generar momentos al ser trasladadas a un solo punto entonces me va a quedar una fuerza y momentos si o un momento con componentes esa fuerza y ese momento es un sistema fuerza par donde el par es el momento entonces luego moveremos la fuerza para hacer desaparecer el momento de tal forma que me quede una sola fuerza si porque me dicen que donde si el que donde está ubicada o sea el punto de aplicación de esa fuerza resultante en otras palabras quieren que solamente quede una fuerza listo entonces vamos a trasladar todo aquí al origen de nuestros ejes de nuestros ejes coordenados entonces vamos a pasar esa fuerza de 120 newtons la vamos a pasar al origen de esa placa entonces qué vamos a hacer vamos a copiar la plaquita de nuevo vamos a situar todas esas fuerzas en el centro entonces mire verá tenemos vamos a copiar todo esto acá está acá tenemos la fuerza P que vale 40 newtons esa fuerza P ya está en el centro no hay necesidad de moverla obviamente que no listo nuestro eje x y y z entonces vamos a mover esa fuerza esta fuerza de 120 newtons y también la vamos a poner en el centro mire la casta 120 newtons y va en el sentido positivo del eje x entonces como la hemos movido ahí al origen pues se va a generar un momento el momento que se genera la que queda muy queda muy solo esto acá no pongámosla por acá arriba listo ahí está entonces el momento que se genera al trasladar esa fuerza de 120 newtons al origen es igual a r cruce f donde el radio el radio es este un radio desde donde voy a situar la fuerza hasta donde se encontraba porque ya no se va a encontrar acá ese radio vale el radio del del cuarto de círculo es de 250 milímetros entonces son 250 en j es paralelo al eje j positivo producto cruz la fuerza la fuerza es paralela es de 120 newtons y es paralela al eje x positiva también entonces para recordar cómo realizar el producto cruz dibujamos los ejes coordenados ponemos los vectores unitarios y recordamos que este es el sentido positivo del producto cruz entonces tenemos j cruz y nos da menos k esto es igual a que 250 por 120 esto nos da menos 30 mil si en k menos 30 mil en k unidades pues resulta que el radio está en milímetros el radio está en milímetros y la fuerza está en newtons entonces las unidades son newton milímetro listo entonces dibujemos el momento que se ha generado un momento en z negativo mírelo acá está mi dedo gordo de mi mano derecha sobre este vector mis otros cuatro dedos abrazando el vector y me muestra que esta es la tendencia de giro y vale y vale 30 kilo newton o 30 newton metro como quiera o podemos dejar los 30 mil 30 mil newton milímetro listo vamos a trasladar esta fuerza de 200 newton también al origen es positiva en el eje x mirela acá está vale 200 newton y obviamente y obviamente como se traslada por fuera de su línea de acción se produce un momento también ese momento es igual a r cruz f donde el radio obviamente obviamente es este ese radio vale 250 milímetros se encuentra sobre el eje z entonces su vector unitario es k producto cruz la fuerza la fuerza vale 200 y es positiva en x o sea el vector unitario es i bueno entonces k cruz i k cruz i nos da j positivo esto es igual a 50 mil no 200 por 250 sí señor 50 mil en j newton milímetro bueno entonces ya traslada esta fuerza y al trasladarla se ha generado un momento en y positivo de 50 mil newton milímetro mi dedo gordo con este vector mis otros cuatro dedos abrazando el vector entonces la tendencia de giro es esta muy bien quien falta falta mover esta fuercita de 80 newtons entonces esa fuerza acá está negativa en x entonces claro al desplazar esa fuerza por fuera de su línea de acción se ha generado un momento donde ese momento es igual al radio donde el radio es este este es el radio ese radio tiene dos componentes no tiene esta componente en y y tiene esta componente en z ahí está ahí está cuánto vale la componente en y la componente en y pues a ver recordemos que como es el radio el radio vale 250 milímetros entonces la componente en y son 250 y observe que esta componente es adyacente a este ángulo de 30 como es adyacente es por el coseno de 30 grados a ver por acá arriba 250 por el seno de 30 grados en k listo entonces tenemos el radio vale 250 este tiene una componente en y positiva coseno de 30 en j y tiene una componente en z positiva más seno de 30 en k producto cruz la fuerza la fuerza la fuerza es de 80 con un con un sentido negativo en la dirección x es paralela al eje x vale 80 en y entonces vamos a realizar el producto cruz j cruz y j cruz y nos da menos k por el menos del 80 nos da positivo k positivo entonces tenemos 250 por el coseno de 30 este por 80 esto nos da 17 mil 320.5 en k vamos para el otro término k cruz y k cruz y nos da j por el menos del 80 entonces menos en j 250 por el seno de 30 este por 80 esto nos da menos 10 mil en j unidades newton milímetro entonces tenemos una componente en z positiva 17 mil 320.5 newton milímetro con esta tendencia de giro listo entonces a cuánto equivale la fuerza resultante la fuerza resultante es igual a menos 40 o sea la suma de fuerzas la suma de fuerzas en x me da una fuerza resultante que es igual a menos 40 más 120 más 200 menos 80 me queda que esa fuerza resultante en x es igual a este 40 negativo más 120 más 200 menos 80 esto nos da 200 newtons entonces tenemos lo siguiente tenemos 200 newtons en x está la fuerza resultante como ya todas las fuerzas se encuentran sobre un solo punto pues las puedo sumar no si todas se encuentran sobre el eje x listo sumemos los momentos que tenemos en y gana queda 40 mil en y listo con esta tendencia de giro y en z pues tengo 30 mil negativo 30 mil negativo y positivo tengo 17 mil 320 más 17 mil 320 me queda un momento de menos 12 mil 679 en zeta punto 49 newton metro y esta es la tendencia de giro listo entonces tener estas cuatro fuerzas es lo mismo que tener las cuatro fuerzas en un solo punto con los momentos generados o es lo mismo que tener una sola fuerza con un solo momento que tiene dos componentes este y este bien entonces que voy a hacer vamos a mover la fuerza y al mover la fuerza pues al mover la fuerza se va a producir un momento donde ese momento tiene que ser igual a 40 mil en y en j menos 12 mil 679 punto 49 en k y esto es igual a que esto es igual al radio producto cruz la fuerza pero la fuerza la puedo mover sobre esta plataforma y esta plataforma está en el plano YZ o sea el radio tiene componentes en Y y en Z producto cruz la fuerza que es de 200 en Y positivo entonces me queda que J cruz Y me da menos K menos 200 por R sub Y en K y K cruz Y nos da J positivo más 200 R sub Z en J y eso es igual a 40.000 en J menos 12.679.49 en K entonces que vamos a hacer pues vamos a tomar los términos que son iguales las K con las K y tenemos menos 200 por R sub Y igual a menos 12.679.49 las K se cancelan obviamente y por tanto me queda que debo mover la fuerza en Y la tengo que mover 12.000 12.000 sobre ¿sobre quién? sobre 200 los negativos también se cancelan ¿no? obviamente este negativo o sea con este negativo y me dice que en Y tengo que desplazar la fuerza 63.39 milímetros ¿sí? porque recordemos, miremos las unidades recordemos que este está en newton está en newton milímetro ¿sí? este de acá es la fuerza está en newton newton y acá newton milímetro ¿qué pasa? pues que los newton se dan con newton y me quedan milímetros listo bueno y ahora vamos a tomar ya tomamos las K las K vamos a tomar las J las J son esta y esta listo entonces tenemos 200 R sub Z igual a 40.000 de acá puedo definir que en Z me tengo que desplazar 40.000 dividido 200 me tengo que desplazar 200 milímetros en Z eso es lo que tengo que hacer ¿para qué? para hacer desaparecer el momento entonces cuando yo muevo la fuerza ¿sí? cuando yo muevo la fuerza voy a generar este momento ¿sí? voy a generar este momento que tiene esas dos componentes ¿listo? pues va entonces tenemos lo siguiente tenemos que la fuerza esa fuerza de 200 Nm hay que desplazarse en Y 67 milímetros por aquí un poquito más abajo 67.39 milímetros y en Z 200 milímetros recordemos que esto vale 250 entonces el radio ¿no? el radio son 250 entonces acá me va a desplazar 200 milímetros quiere decir que la fuerza la voy a situar en este puntico de acá ahí está esa fuerza de 200 Nm listo entonces esa fuerza de 200 Nm ubicada ahí cuando yo la traslada al origen va a generar estos momentos ¿sí? o sea yo puedo pasar acá y devolverme para acá o en otras palabras tener esto es lo mismo que tener esto son sistemas equivalentes ¿listo? y bueno eso es todo el ejercicio estas son las posiciones donde voy a ubicar la fuerza y desaparezca el momento entonces mire que yo tengo acá puedo tener cuatro fuerzas repartidas o puedo tener una fuerza y un momento en el origen ¿sí? un momento con dos componentes o puedo tener una fuerza ubicada en este punto y todos esos sistemas son equivalentes bueno y eso es todo ¿sí? ¿sí?